Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barbosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que donde el cielo remonta vuelo en mi Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega Honduras y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Dios que está aclarando y vamos pescando para vivir La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinero Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa Y allí descanso echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pecadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de los pecadores No nos abandones Dile a mi amada que está enfocada Y en tu espinero Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre de desayuno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río